Entonces, la clase pasada aprendimos los números del 1 al 10. Entonces, aquí están de nuevo. Recordemos que son Ichi, Ni, San, Shi, Yon. Tenemos dos maneras de decir el 4. Shi, Yon, Go, Roku, Shichi, Nana. También tenemos dos maneras de decir el número 7. Shichi, Nana, Hachi, Kyu, Ku. Tenemos dos formas de decir el 9. Kyu, Ku. Y el 10 se dice Ju, como con doble L. Ju, Ju. No es Yu. Esta es otra cana que no hemos visto. Ju. Entonces, los números en japonés son relativamente sencillos. Prácticamente necesitamos estas 10 cifras para armar casi todos los demás números. Vamos a aprender a hacerlos en kanji. ¿Sí hicieron las cifras en papel que les pedí de tarea? ¿O se les olvidó? Ay. Ok, los vamos a ocupar más tarde. Muy bien. Vamos a hacer las canas entonces. El 1, Ichi. El 1 es muy sencillo. Ahí dice Ichi. Solamente es una línea horizontal. Ichi, 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 Ichi. ¿Tiene ese cana que le hice? Ichi. Háganse una línea de Ichis, por favor. Muy sencillo. Ichi. ¿Podemos pasar a Ni? Ahí. No es complicado, ¿no? El número 2 es Ni. Tal cual lo escribí, ya lo pueden leer. Ni. Y Ni, como los números mayas, consiste nada más en dos líneas. Ichi, Ni. La primera es más corta que la segunda. Ichi, Ni. 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 Ni o kakimasu. Escriban, practiquen Ni. Ni. Ichi, Ni. Continuamos. ¡Hola! El del medio les debe quedar más corto que el primero y el tercer trazo. Ichi-ni-san. 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 ¿Hi? Hi. Ichi-ni-san. 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 O de la misma, del mismo tamaño o también pueden hacer un poquito más grande al tercer trazo. Hi. Sui-wa. ¿El siguiente? Hi. Hi. Ok. Ichi-ni-san no nos dirán problemas. Pero ahora vamos con Shi. El cuatro, recuerden que tiene dos maneras de decirse. Shi. O. Yon. Shi. Yon. El cuatro tiene. Cinco trazos. Es. Ichi. Es como una ventana. Abrimos la ventana. Ni. Le damos contorno a la ventana. San. Cerramos la ventana. Shi. Hacemos una cortina a la ventana. Yon. Go. Perdón. Y trazo cinco. Hacemos como una ventana pequeña. Entonces es Ichi-ni-san-shi-go. 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 Huacarimas-ka. Huacarimas. 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 Puede hacer otra, profe. Uf. 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 más o menos en forma de trapecio. La segunda parte también es inclinada en diagonal para que forme trapecio. Sí. Sí, sí, sí. Este de aquí me quedó muy recto. Debe ser así. Ah, ya. Lo hago de nuevo. Ichi Ni San Shi Go Ichi Ni San Shi Go Ichi Ni San Shi Go Shih Tzu Mon Deska Preguntas Bien Ok, este sí, practiquenlo. Me recuerda de dónde salen las ventanas de adentro. Es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Todos los trazos siempre empiezan de arriba hacia abajo. Es Ichi Hacia abajo. Ichi Ni Derecha Bajo San Cierro Si Ventana Go La otra ventana. Cortina y ventana. Gracias. Ichi Ni San Si Go Ichi Ni San Si Ya moví mi barra de herramientas. Ichi Ni San Ichi Ni San Si Go Ichi Ni San Si Go Si les quedó, John? Hi Hi Muy bien Vamos con el número 5 Entonces, de los más vistosos Go No lo hemos visto, pero para hacer Go A la letra Go Le ponemos Ten 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 Son estas dos líneas Que le agregué en la esquina Y así, en vez de decir, de pronunciarse Co Se pronuncia Go Este es el número 5 Go Y se hace de la siguiente manera Ichi Una línea horizontal Ni Una línea diagonal curva San Este trazo En ángulo recto I Shi Le pongo base a mi trazo Entonces es Ichi Ni San Shi Ichi Ni San Shi Ichi Ni San Shi Ichi Ni San Shi Traten de que el trazo De que las patitas del trazo No salgan De la base Y que toquen la base Que no les pase como aquí Que no tocó la base Aquí no tocó la base Este trazo Aquí está bien Bueno, y aquí se pasó un poquito de abajo El trazo debe empezar y terminar en la base Hay 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 Hago otros tres Ichi Ni San Shi Ichi Ni San Shi Ichi Ichi Ni San Shi Vakarimasu ka Hay Arigato Practicum poco Gagou Ichi 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 Seguimos con el siguiente número Vamos con el número 6 entonces Que es Roku Recuerden que es R Ellos no pueden pronunciar la R Tiene 4 trazos Ichi Hago un pequeño trazo vertical Ni Le pongo una base a ese trazo San Un piecito Shi Otro piecito Y así queda Roku Ichi ni san Shi Ichi ni san Shi Ichi ni san Shi Es como si fuera una persona Es la cabeza el primer trazo Ichi ni san Shi Los brazos y los pies Ichi ni san Shi Ichi ni san Shi Ichi ni san Shi Hi 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 No recuerdo la historia o no estoy muy seguro pero Estoy casi seguro que está asociado al ser humano por alguna razón este número Y por eso si tiene forma semi-humana Ichi ni san Shi Ya está el 6 Hi 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 Seguimos como el 7 entonces Que se llama Shi Shi O Nana Tiene dos nombres Shi Shi Nana El 7 también es muy sencillo Son dos trazos Ichi Una línea Un poquito En diagonal Y un ángulo En de 90 grados San Ichi ni Ichi ni Ichi ni Ichi ni Ichi ni Relate Ichi ni Ichi ni Ichi ni Ichi ni Está sencillo Y Absolut Un 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 Gracias. ¿Ok? ¿Suiua? Muy bien. Seguimos con el ocho. Hachi. Hachi. Hachi es muy sencillo. Son dos trazos. Ichi, Ni. Dos piecitos. Ichi, Ni. Inclinados, viendo hacia el centro. Ichi, Ni. Algunos, en la escritura con tinta, les hacen un ganchito al principio. Así. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. ¿Haiso? Ichi, Ni. Profesor, ¿son curveadas o son líneas diagonales? Son diagonales, diagonales o pueden ser curvos, un poquito curvos. Igual ya depende de tu estilo de escritura. Gracias. Do itashimashite. Do itashimashite. Ichi, Ni. Vamos con el nueve. Cu. O. Q. Q o Q. Estos sonidos los vamos a aprender en la próxima clase. Los sonidos compuestos. Q o Q. También es relativamente sencillo, solamente son dos trazos. Ichi, una línea diagonal un poquito curva, como la de K. Ni. Se parece, de hecho, mucho a K. La diferencia es que K, recuerden que tiene una tilde. Este no lo tiene. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Ichi, Ni. Hi. Bien, ahí tenemos a Q. Q o Q. Q o Q o Q. Q o Q o Q o Q. Q o Q o Q o Q. Pregunta? E. E. Ok. Por último, U. así se escribe después veremos la explicación y yo es súper sencillo es una cruz Ichi Ni una cruz tal cual más grande la línea vertical que la horizontal Ichi Ni Ichi Ni Ichi Ni Ichi Ni Ichi Ni no lo hagan inclinada porque recuerden que si la hacen inclinada así se parece a en la cana de Ta entonces aquí sí el número 10 es una cruz tal cual Ichi Ni Ichi Ni Hai So no lo hagan inclinada no lo hagan inclinada ok podemos seguir no lo hagan inclinada para So muy bien vamos a ver cómo funcionan los números en adelante entonces son súper sencillos ya tenemos del 1 al 10 para hacer el 11 solo tenemos que ir sumando 10 más 1 eso es 11 Yu Ichi 11 se dice Yu Ichi 10 1 12 Yu Ni 10 2 Yu Ni 13 San Yu San perdón Yu San 10 y 3 14 Yu Shi 10 y 4 Yu Shi pueden decir Yu Yon es correcto Yu Yon 14 15 15 Go Yu 16 Yu Roku Roku 17 Yu Shichi Yu Shichi o Yu Nana también es correcto Yu Nana 18 Yu Hachi Yu Hachi 19 19 Yuk 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 Ambos son correctos Y 20 Ahora es 2 veces 10 Súper sencillo 2 veces 10 son 20 Ni Yu 20 Ni Yu ¿Se entiende cómo funcionan del 11 al 20? Y así continúan hasta el 100 ¿Cómo creen que se dice 21? Ni Yu Ichi Haizodes Ni Yu Ichi Así sería el 21 Ni Yu Ichi 2 veces 10 y 1 22 Ni Yu Ni 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 Haizodes 23 Ni Yu San Ni Yu San Ni Yu San Haizodes Y así sucesivamente 24 Ni Yu Shi Oda O Ni Yu Yon 25 Ni Yu Go 26 Ni Yu Rok 27 Ni Yu Shichi 28 Ni Yu Hachi 29 Ni Yu Kyu O Ni Yu Ku Y 30 San Yu San Yu I So Es Muy bien Regreso a mi pizarro en blanco Entonces 30 Sería San 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 Yu 30 Muy bien 34 San Yu Ichi 34 San Yu Shi Hai San 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 Shi San Yu Yun Los dos son correctos Hai 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 37 San Yu Nana San Yu Nana Hai San Yu Nana 39 39 San Yu San Yu Yu Kyu Hai So Des ¿Los reconocen conforme los veo escribiendo? So 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 Mama Más o menos Mama Ok De eso se trata Es lo que quiero que practiquen ahorita 40 Sería Si Yu Hai Si Yu O Yun Yu Yun Yu Muy bien 50 Go Jun Go Yu Hai Sesenta Roku Yu Roku Yu Roku Setenta Nanayu 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 O Shichiyu Shichiyu Hai Ochenta Hachi Yu Hachiyu Noventa Kyuyu Kyu Yu O Kuju I saw this Muy bien Ahí están las decenas Entonces ¿Y cómo serían 99? Kyu Yu Kyu Kyu Yuu Kyu Hy So Sería así Nueve veces Nueve veces Diez Y nueve Kyu Yu Kyu 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 Atención Podemos usar Para los números Que tienen dos nombres Podemos usar cualquiera De los dos Pero no podemos Mezclarlos Es decir que si yo le digo al 9 Q No voy a decir Q, U, Q O digo Q, U, Q Con los dos pronunciando los Q O digo Q, U, Q Q, U, Q Puedo utilizar el que yo quiera Pero sin mezclarlos ¿Wakarimas K? Wakarimas Wakarimas Lo mismo con el 44 O digo Si, U, Si Si, U, Si O digo Yon, U, Yon Yon, U, Yon Pero no puedo mezclar Si con Yon ¿I saw? ¿I saw this? ¿I saw this? ¿Quedan entendidos cómo funcionan los números hasta el 99? Hi Hi Wakarimas Bueno, hacemos el 100 nada más entonces Y hasta ahí nos vamos a quedar con el 100 El 100 se llama Hiaku Hi Hiaku Así se escribe Hi Hiaku Este es Hiá y este es Q Hiaku Muy bien Muy bien El 100 tiene los siguientes trazos Ichi Ni San Shi Go Oh, perdón Roku Así es el 100 Nada más que me quede pegado el primero al cuarto trazo Es Ichi Ni Stan Shi Shion Roku Perdón Es primero el de arriba y luego el de abajo Ya ahorita que lo hice ya me acordé Primero es el de en medio y luego el de abajo Este es el 5 Este es el 5 Y el último es el que cierra abajo Entonces de nuevo practiquen Ichi Ni San Shi Go Roku Así se hace el 100 Hiaku Ichi Ni San Shi Go Roku Ichi Ni San Shi Go Roku Parece Un Una dinamita de explotar de las de las caricaturas Traten de asociar siempre a veces los kanjis a algo que conozcan y es más fácil de aprender Ichi Ni San Shi Go Roku Ichi Ni San Shi Go Roku Sin que les quede como aquí tan salido el trazo Esto no se hace Tampoco aquí que se le salga de lado no se debe de hacer Que quede tal cual un cuadrito cerrado Ichi Ni San Shi Go Roku Esto es una combinación de canas que vamos a ver en las siguientes clases Hiya Es una ya pequeña Es la letra ya pero en pequeño Lo vamos a ver dentro de poco Ichi Ni San Shi Go Roku Ichi Ni San Shi Go Estas últimas dos me quedan muy feas Estas últimas dos me quedan muy feas Lo voy a cambiar Practiquen con Hyaku No es Hyaku No está muy sencillo que digamos Ichi Ni San Shi Go Roku Ichi Ni San Shi Go Roku Este fue de los mejores Para que se basen Nada más que el cuadrito les quede bien cerrado Hi 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 Shitsumon Deskaha Y A ver practicamos Voy a hacer kanjis Voy a escribir números Y los leen Nana ¿Qué dice? Nana Yuroku Nana Yuroku Hi ¿Y qué es Nana Yuroku? 76 I saw this 76 Muy bien Nana Yuroku Hai Nani Nani Odeska Sanjuyon 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 Nani Odeska 34 Hai 34 Sanjuyon 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 Go Hachiyo Hachiyo O sea ¿Qué número? 85 85 85 85 85 Hachiyu Go Muy bien Ustedes pueden escribir en la pizarra blanca números A ver intenten escribir en esta pizarra Voy a borrar Para ver si lo hacen en los rooms así learning Ve 2020 A ver si lo hacen en el primer día